Lo hacemos francamente bien, organizamos muy bien los eventos, tenemos unas infraestructuras magníficas. Nos damos cuenta a veces cuando seguimos al extranjero, tenemos unas grandes carreteras, tenemos un tren de alta velocidad como pocos países o ninguno de la Unión Europea, tenemos grandes hoteles, tenemos grandes estadios y los tendremos todavía mejores. Es decir, lo tenemos absolutamente todo y encima, en general, la sociedad española le gusta el deporte y ama el deporte.